Quiero dirigirme en este momento a través de este medio para transmitir la esperanza, fe en este momento tan difícil donde estamos atravesando una situación donde la humanidad se está desesperando y yo quiero impartirles que confíen, pidan a Dios que lo guarde y más que todo siempre digo el Padre Nuestro es tan completo que si cada uno no miramos una religión, si no miramos ese Padre Nuestro que Dios dejó para que podamos orar que el Reino de Dios, donde está el Reino de Dios, dice que la enfermedad no nos toca y si la voluntad es hecha como en el cielo y en la tierra y si yo trato de hacer la voluntad de Dios dar gracias a Dios, Dios me va a cubrir, me va a guardar y ese pan de cada día, ese alimento que necesita mi alma, mi espíritu para poder fortalecer porque si estoy fortalecido en mi alma, en mi espíritu, mi cuerpo va a estar siempre sujeto a esa área de la sujeción del espíritu y del cuerpo al alma así que por eso ese pan de cada día y perdonan nuestra deuda y como nosotros perdonamos a nuestros deudores Dios dice perdónanos porque nosotros tenemos que pedir perdón cuando nos equivocamos pedir perdón a Dios por hacer mal las cosas a veces y que Dios nos ayude en nuestras debilidades para que no cometamos muchos errores sino le pidamos a Dios que Él sea cubriendo, guardando nuestras vidas por eso y así como nosotros perdonamos no guardemos rencor a nadie no guardemos no tengamos por una religión despreciar a la gente porque Dios no tiene religión la religión divide a los hombres entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude a estar en unidad no por una religión, sino por Dios por el Espíritu Santo que quiere poner en cada corazón para que estemos unidos en esa esperanza, en esa fe que Dios quiere guardarnos el Salmo 91 en estos momentos yo le animo a que usted lo lea si tiene Biblia ahí el Salmo 91 no importa la Biblia que sea ahí está la esperanza para el ser humano en el Salmo 91 usted lea lo, créalo, confiéselo y Dios le va a ayudar por eso Dios les ayude los guarde y ese Padre Nuestro no lo deje de orarlo a la mañana, a la noche pedirle a Dios que nos guarde de todo mal de toda tentación Dios quiere cubrirnos Dios quiere guardarnos para que vivamos en paz sobre todo y que el temor ni el pánico invada nuestros corazones y que nuestra mente no esté enturbada porque Jesús dijo mi paso dejo mi paso doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Dios quiere guardarte darte paz en todo para que vivamos quietas y reposadamente en este tiempo así que los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios me lo bendiga ricamente muchas gracias Dios me lo bendiga Señor Dios te bendiga y por la noche Dios te bendiga Dios te bendiga